Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del Broadcast. Este programa es patrocinado por Whitestone Corporation, transmisores NEX y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Hola y bienvenido una vez más a Hoy en Broadcast. Este es nuestro tercer episodio y en el día de hoy tenemos a dos invitados. El primer invitado es el ingeniero Daniel Pometti de Teco Industry desde Boloña, Italia. Teco Industry son los que nos hacen la serie SWAT de transmisores que vendemos aquí en 305 Broadcast. Ahí en pantalla pueden ver un equipo de 2 kilovatios y también tenemos como invitado al señor John Chivata de Bogotá, Colombia. John Chivata es un YouTuber y apasionado en Broadcast, quien siempre se ha mantenido, a pesar de ser muy joven, siempre se ha mantenido muy activo en las redes sociales y siempre participa en el show de Tecno Televisión que se desarrolla en octubre en Bogotá. Así que, bueno, pues, vamos a nuestra próxima serie y esto es Hoy en Broadcast. Bueno, muy bien, aquí tenemos a nuestro próximo invitado aquí en Hoy en Broadcast, ya que este es un programa que desde los inicios lo dijimos, no solamente para que salga al aire los proveedores, fabricantes de equipos, sino también nos gustaría que participen ingenieros de Latinoamérica o apasionados de la industria del Broadcast en Latinoamérica y siempre lo hemos dicho que cualquier persona de nuestra audiencia que quiera participar, por favor nos escriba al aire, arroba hoy en Broadcast.com Y ese fue el caso de nuestro próximo invitado. Él es el amigo John Chivata de Bogotá, Colombia. John, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal? Un abrazo muy especial a toda la teleaudiencia de 305 Media y un abrazo para todos ustedes, Alonso y toda la gente que a esta hora está conectada a las redes sociales y a esta plataforma. Muchas gracias, John. John, yo lo conocí hace ya un par de años, si no me equivoco, quizás un poquito más. Él es un joven muy activo en las redes sociales y cada vez que vamos a Tecno Televisión allá en Bogotá en el mes de octubre, John es el que me entrevista a mí para él publicar las tecnologías a su audiencia porque él es muy activo, lo cual te felicito, John, un chico tan joven como tú. Y ahora, pues mira, tú eres el que está en nuestro programa, así que el placer es mío. Qué bueno que estés por aquí, John. No, placer aceptar esta cordial invitación y bueno, a lo que vinimos, como dice mi padre, a hablar del radio y en esta ocasión de radio a distancia, numeral radio a distancia. ¿Y por qué? Porque como bien aún no hemos superado esta pandemia, todo el mundo está lo que en Colombia, a un decreto hasta el 26 de abril, una cuarentena a nivel nacional en Colombia, no sé si en otros países, pero por lo menos aquí en nuestro territorio colombiano hasta el 26 de abril. Entonces, varios medios de comunicación han tomado contingencia y dentro de las excepciones del gobierno es que los medios de comunicación puedan trabajar y circular. Así es. Que corresponde a la circulación, que puedan desplazar, pero para evitar desplazamientos, la radio ha hecho un plan de contingencia que es hacer radio a distancia. Muy bien. ¿Y qué es lo que tú has visto dentro de las estaciones de radio que tú conoces en Bogotá? ¿Qué has visto que han implementado? Por ejemplo, lo que corresponde a las cadenas importantes o a las tres cadenas, hay muchas estaciones de radio en Colombia, pero de las tres que conozco, que es RSN Radio, que en cuanto a radio, RSN Radio, Caracol Radio y Caracol Televisión, que ellos a su vez, esa parte de Caracol Radio, y ellos a su vez tienen dos emisoras, que es una hablada y una musical, que en ese caso es Blue Radio y La Calle, que han hecho esas dos estaciones en particular, emitir contenido desde la distancia o desde un punto remoto vía IP, y ellos han acudido en especial, tanto en Blue Radio y La Calle, que ellos también manejan Visual Radio, que es implementar la comunicación por el sistema Access, el sistema Core Access, dos USB, entonces ellos conectan desde la casa, un productor está desde la casa, desde su estudio, en el norte de Bogotá, tienen su congres, al lado conecta todo lo que genera contenido, una consola análogo, una Meringer, con sus micrófonos, micrófonos, un computador, con su playlist, y ahí genera contenido, lo que hace el ingeniero en el estudio, ellos tienen una consola de HD, recibir todo ese contenido y emitirlo al aire por FM, como si estuviesen ahí, en la misma cabina. Así es, fíjate John, que casualmente hace un programa o dos, no recuerdo, estuvimos a Raúl Jun de Conrits, y es así, de hecho también recientemente entrevistamos al ingeniero Pablo Phillips de Chile, un ingeniero que le tengo mucha estima y mucho respeto, con una gran trayectoria, y justo nos estaba comentando que en la estación o en el circuito donde él trabaja, se llama Cooperativa, en Santiago de Chile, ellos usan los Axes de Conrits, para que cada uno de sus productores lo tiene en sus casas, están transmitiendo desde casa, pero también usan el Opal en los estudios, porque el Opal es un equipo que salió hace tres años, cuando yo vi ese equipo en el NAB, que justamente estamos en estos momentos, esta semana, no sé si es esta semana o sería la próxima, en teoría el NAB, que ya lo pospusieron, el Opal, cuando yo vi este equipo hace tres años, yo dije, qué increíble, es un equipo que se necesitaba en cada estación de radio, cada estación de radio debería tener un equipo Opal de Conrits, porque justamente, y hoy en día más, nos damos cuenta, que se necesita para poder traer invitados sin que vengan al estudio, y poder tener un audio de alta calidad, se le envía un email a través del Opal, de la interfase del Opal, se le envía un email al invitado, y el invitado simplemente le da un botón y presiona Connect, y conecta a 15 kHz en mono, como si estuviese en los estudios, una gran calidad de audio. Así que me alegra que, tú me estabas comentando, que ya un gran porcentaje de estaciones en Bogotá están funcionando de esta manera, ¿qué porcentaje podrías decir? Me atrevo a decir, todo lo que esté generando contenido en vivo y remoto, entre un 50 y un 60% se genera el contenido, tanto en radio y en televisión, en particular en radio, que nos interesa, en radio, me atrevo a decir, un 60% contenido vía remota, ya sea por el sistema que comentaba, ya sea incluso por Skype, ya sea en el caso extremo, aunque ya está disminuyendo, por vía celular o vía telefónica, como lo que llaman L500, ya va bajando la calidad, va bajando la calidad porque se nota el aire, que eso es lo que tenemos que cuidar, somos un medio de comunicación. Pero me alegra que por lo menos ya un 50% de estaciones hayan tomado las medidas, y para el otro resto, 50%, claro, son momentos difíciles, pero les digo que, y tengo la certeza, porque hasta hace dos días, a ver, hoy estamos, hace un par de días, vino aquí una empresa de Courier a buscar mercancías, justamente unos con Red Sopal que enviamos a Bogotá, y ese cliente, te comento esto en particular, porque ese cliente me decía, Alfonso, pero es que está todo cerrado, yo le dije, no, las empresas de Courier tienen la prioridad que equipos de comunicación sí pueden entrar a Colombia, y eso es algo que ya nos ha pasado, tenemos clientes que nos han comprado justamente Opals de Conreds, y otros equipos para hacer enlaces, y sí hemos podido enviárselos, y sí los están recibiendo, porque la aduana le está dando prioridad a los equipos de comunicación, así que esto es algo que están dando, en medio que todo el país está parado, esto están dando, y si necesitan cualquier tipo de equipo, pueden llamarnos, en este caso me estoy haciendo una autopropaganda, pero pueden llamarnos. No, no, de hecho le quería preguntar, que incluso en el chat interno en Instagram, en arroba al aire John, un compañero que se llama Anderson Gómez, y me pregunta que si ustedes pueden enviar, ¿en quién colombiano y PRONEVOR? Porque todo lo que es corre, mensajería, incluso comunicaciones, están en septas, no hay ningún problema, entonces, es para manifestar mi expresión, si pueden enviar equipos desde los Estados Unidos a Colombia. Absolutamente, sí, absolutamente, como te comentaba, hace un par de días, vino el courier a buscar, y enviamos unos cuantos CONRETS, que nos hizo un pedido un cliente, y CONRETS, BAR, y cualquier tipo de equipos que necesiten, estamos, tenemos stock aquí en Miami, y lo podemos enviar inmediatamente, así es. Y también, por otra parte, lo que corresponde a Caracol Radio, estoy en Colombia, ellos manejan un sistema, que se llama de radio velada, que se llama W Radio, su parque de transmisión remoto, ellos ya se han ido actualizando, entonces maneja ya el famoso CURRES, que es el NX, el NX, que es, tiene la oportunidad de manejarlo, no hacer transmisiones, pero manejarlo, es más avanzado que el anterior, tiene dos antenas, para lo que llaman redundancia, y tiene una, interesante porque, tiene dos conexiones de micrófono, en vez de una, y tiene también pantalla táctil, así es. Entonces, y aparte, lo que hago, para refrescarle a los amables oyentes, de contenido, yo tengo un canal, de YouTube, y también tengo una radio pequeña, que cubre aquí el barrio, o como lo que llaman en México, la colonia, un radioacción de un kilómetro, a través de un transmisor, entonces, ahí estamos. Aquí podemos ver en pantalla, el canal de YouTube, tuyo, este, para que toda la, de la audiencia que nos está viendo, pueda, pueda verlo, y pueda conectarse contigo, yo sé que tú eres muy activo, y lo cual, lo cual, me impresiona, y me gustó mucho de ti, cuando te conocí, la primera vez, una persona tan joven, y tan apasionada, en el broadcast, y justamente, de eso se trata este programa, Hoy en Broadcast, es un programa, para gente como tú, porque, no solamente traer, a proveedores de equipos, a fabricantes, sino, a jóvenes como tú, tan metidos en la industria, a operadores, a ingenieros, y así, que los invitamos a todos, tal cual lo hiciste, escribiéndome, a todos los que quieran participar, en este programa, al aire, arroba, hoy en broadcast, punto com, nos escriben, y con mucho gusto, los votamos, para nuestro próximo programa, John, muchísimas gracias, por haber participado, claro, y aquí un recuerdo, de lo que me regaló, ah, mire, que bien, que bueno, el mousepad, muy bien, muy bien, que bueno, me alegra, y ya por último, hacer, espero que esto funcione, voy a hacer un paneo, aquí con mi cámara, aquí del home studio, que tengo, no sé si, de este modesto estudio, pero muy importante, es un sistema análogo, pero funciona, es una consola pequeñita, y el radio, y es, el transmisor lo tengo, es en otro cuarto, muy bien, muy bien, John, bueno, encantado, enfoca la cámara, para poder despedirme de ti, muchísimas gracias, por tu participación, en, hoy en broadcast, y, un saludo, también a la audiencia, tuya, y a todos los amigos de Colombia, esperamos que se mantengan en casa, y que esto, salga, lo antes posible, aquí en 305 broadcast, sabemos que, ahorita no es el momento, tanto, de, de estar, en temas, tanto de ventas, sino, en asesorar a nuestros clientes, y para eso, se hace este tipo de programas, los tenemos, en consideración, y estamos a sus órdenes, para cualquier duda, que puedan tener allá, en Colombia, muchísimas gracias, John, y hasta la próxima vez, muchísimas gracias, a usted, por la cordial invitación, y ya lo saben, en las redes sociales, para que sigan, las cuentas, de 305 la radio, 305 media, y en mi caso, desde Colombia, arroba al aire, John, buenísimo, muchas gracias, John, hasta luego, bye, bueno amigos, muchísimas gracias, y con esto, terminamos el programa, del día de hoy, hasta la próxima vez, en, hoy en broadcast, hasta luego, 3 1 3 4 13 ¡Vamos!